Ya, entonces este documento, ¿me escuchan cierto? Sí, me maté. Ya, entonces, este documento yo lo hice durante mi doctorado, este es como una especie de resumen de los conceptos más esenciales que hay en HPC, pero enfocado en un nicho, que serían problemas altamente paralelizables, que usualmente van como para la GPU, o van bien con el análisis que hemos hecho al estilo de las reducciones, o producto matriz, ese estilo, ¿ok? Quizá un poquito más tirado para la ciencia que para TI, así como si tuviéramos que darle un sabor a esto. Aún así, habiendo dicho eso, eso no quiere decir que no sea útil en el otro ámbito, simplemente que los ejemplos están dados con ejemplos científicos. Entonces, al final de cuentas, hoy día, no quiero tanto ir por los ejemplos, sino que quiero ir con unos puntos importantes que están dichos, vamos a ir pasando de manera expresa en este documento, que yo les recomiendo que dense el tiempo de leerlo, porque les va a dar un background súper sólido. Ya, pero ahora yo quiero ir a conceptos importantes que en su momento los salté, pensando en que un día íbamos a rescatarlo. Y bueno, hay conceptos que ya hemos visto respecto a esto, pero lo primero que quiero dejar que quede claro, así como para todos, que sea como bien común para nosotros a partir de ahora, es que cuando hagamos experimentos en laboratorio, va a ser típico, típico va a ser que por lo menos vamos a querer saber cuál es el tiempo de ejecución de los algoritmos puestos a prueba, ¿ok? Entonces, en una gráfica ustedes pueden tener más de alguna curva, ideal aprovechar las gráficas lo más posible. Entonces, si van a hacer una gráfica, ojalá que salgan varias curvas, ¿cierto? Y entonces, en primer lugar, vamos a tener tiempo, así como tiempo crudo nomás de ejecución, usualmente en función de n. Es como un gráfico típico que aparece en HPC. Y lo otro es un... son los derivados que empiezan a salir. Entonces, el siguiente es la aceleración, speedup. Ese sí o sí también suele aparecer. Y el speedup tiene distintas versiones, en el sentido de que puede ser en función de n, como también puede ser en función de los núcleos. Entonces, ahí tenemos dos versiones de speedup, donde usualmente la versión n aplica para ambos. O sea, la versión n en realidad aplica, claro, aplica tanto para CPU como para GPU. Hablar del speedup en función de n, donde la cantidad de procesadores empleados ya está fija. Entonces, si ustedes quisieran variar la cantidad de procesadores empleados en ese gráfico, eso significaría agregar más curvas. Una curva con la cantidad de threads igual a esto, la otra con la cantidad de threads igual a esta, etc. Para el caso de la CPU, emerge también la otra versión de speedup, que es en función de la cantidad de threads. Entonces, ahí tienen que fijar el n. Y esa es la, de hecho, esa es la versión fixed size speedup, de la que hablábamos en teoría. Entonces, llevamos dos. Tiempo, speedup. Y ahí dentro de speedup, ver si conviene hacer las dos versiones, una, etc. Bueno, habíamos visto eso también, superlineal, lineal, perfectamente lineal, sublineal, etc. Y esas, las leyes ya las vimos, eso no es problema. La tercera métrica que se saca en experimentación es eficiencia. Pero eficiencia la vamos a limitar por ahora, en este curso, probablemente la vamos a limitar a CPU. Si alcanzamos a ver multi-GPU, va a cobrar sentido también ver eficiencia en multi-GPU. Pero por ahora, CPU. Ya entonces esa es la tercera métrica, eficiencia. Y de hecho, a ver, ya. Y eso sería, esas tres métricas son importantes que usualmente las podamos obtener. Entonces, ¿qué quiero yo? Que cuando, quizás para simplificar un poco las explicaciones en los laboratorios, entonces, cuando yo les pida sacar, bueno, no me cuesta nada decir, reportar gráficos de tiempo, speedup, eficiencia. Así. Pero quizás la ventaja es que después de esta explicación lo voy a poder decir así, que ustedes van a saber de qué se refiere. ¿Ok? No sé si tienen dudas con respecto a eso. De aquí para atrás, no se preocupen, si es que no estuvo el gráfico de eficiencia, no hay problema. Va a correr de ahora en adelante. Ya. Si hasta ahí no hay duda, no hay dudas. Ok. Entonces, después vienen otras métricas que son bien interesantes que serían los flops. que se pueden sacar de manera experimental y después está el rendimiento por Watt, que también está interesante, y el ancho de banda de memoria. ¿Ok? Eso lo vamos a explorar probablemente en unas semanas más, lo vamos a explorar de manera práctica, lo vamos a obtener y de hecho incluso vamos a obtener el performance por Watt, que es súper interesante. interesante. Ya. Eso. Y no sé si tienen dudas con esas. Yo no me acuerdo si en una clase pasada revisamos esas métricas, aunque sea superficialmente. No sé si se los mencioné como parte del curso. Quizás no. Sí, fue en el primer reporte que enviamos. Teníamos que enviar los flops, me acuerdo. Ah, verdad, en el laboratorio Benchmark. Sí, no sé si el ancho de banda, pero creo que sí. Sí, el ancho de banda también, conexión el test con la memoria RAM, ¿se acuerdan? Sí. Ahí también secaron el ancho de banda. Ah, qué bueno, entonces ya, andaba medio perdido, es que se me, de repente se me cruzan los cursos. Ahora si estaba bueno, no sé. Sí. No, pero ahí estaba, claro. Mira, lo que, quizás lo relevante del laboratorio Benchmark es que es como a nivel súper, súper a nivel usuario, ¿no es cierto? Corriamos algunas aplicaciones. Entonces, lo que los quiero invitar a hacer pronto, es que vamos a meternos más dentro de nuestros propios códigos y Benchmarkear nuestros códigos, en el fondo. O sea, como Benchmarkear el hardware corriendo nuestros códigos, a eso me refiero. ¿Ya? Porque es interesante calcular los flops de nuestras aplicaciones, el ancho de banda de memoria de nuestras aplicaciones y por supuesto el performance por watt de nuestras aplicaciones sujeto al hardware en el que está corriendo, siempre. ¿Ya? Ya. Y ahora entonces vamos a pasar a lo que tenía escrito en el cuaderno. Pero en realidad lo encontré acá y está bien. Aquí en realidad cumple con todo lo que tenía ahí. Y es que se dio en cuenta que la última clase nosotros estuvimos haciendo algunos análisis que eran de análisis asintóticos que eran del rendimiento de un algoritmo sin tener que programarlo. ¿No es cierto? Estuvimos viendo cómo poder analizar un algoritmo paralelo en base a ciertos supuestos sobre una máquina teórica en el fondo. Entonces, de ahí podríamos sacar expresiones de cuánto tiempo le tomaba en función de n. O sea, de ahí sacábamos que la reducción por ejemplo en paralelo tomaba logaritmo en base 2 de n. ¿Ok? Y también sacamos otros resultados interesantes y también asumimos cosas de la máquina pero yo no les conté mucho la parte de asumir cosas de la máquina porque para eso tenía que haberme detenido y haber pasado esto. Pero ahora lo vamos a ver. Entonces, cuando nosotros en general en computación pasa lo siguiente que si uno tiene una máquina y puede elaborar sus algoritmos e implementarlo y mide el rendimiento de sus algoritmos anda relativamente todo bien. Pero el único fenómeno eso sí que va a ocurrir que quizás es un poco desventajoso es que todos los resultados que va a obtener esa persona van a ser en función de su máquina. ¿No es cierto? Va a ser un resultado como o va a tener un entendimiento de la situación desde un lado desde un punto de vista que sería el punto de vista experimental que tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿No es cierto? Sus ventajas es que es una representación real de un caso específico. Esa es su gran ventaja siempre de la experimentación. Pero su desventaja es que queda en la duda qué tan replicable o generalizable es ese resultado. ¿No es cierto? O sea qué tan cierto va a ser aplicar la misma lógica o la misma conclusión para otras máquinas y para otras personas corriendo en otros lugares sus algoritmos. Entonces por eso nace también el lado más teórico de la computación que es el análisis y diseño de algoritmos. Hay muchas otras ramas teóricas de la computación también pero vamos a enfocarnos a eso. Entonces nace la necesidad de poder analizar los algoritmos a veces sin tener que programarlos todavía. Y de hecho a veces uno se ahorra mucho tiempo porque ustedes pueden salir con una idea nueva y mejor la analizan. Se dan unos minutos de analizarla. Y si se dan cuenta que la teoría le está diciendo que es prometedora la implementación que se les ocurrió claro ahí ahí cobra mucho digamos cobra mucha gana mucha seguridad en el fondo en querer implementar esa nueva idea en querer hacer la realidad. Pero si en esa teoría ustedes se dan cuenta que hay algo que hay un tremendo cuello de botella o ocurre algo que al final el resultado sale el resultado de tiempo o deficiencia sale medio decepcionante ustedes todavía podrían si quieren implementarlo pero probablemente ya tienen pistas de que quizás la cosa necesita algunos arreglos ¿cierto? Quizás necesita volver a rediseñarlo para que ande bien. Entonces por ahí un poco nace lo que es el análisis y diseño de algoritmos y ellos entonces ¿cómo pueden estudiar algoritmos sin haberlos programados? Bueno ellos asumen modelos de cómputo en el fondo esa es la palabra clave que existen modelos de cómputo teórico que describen cuánto cuestan las operaciones en el fondo cuánto cuestan en términos de unidades de tiempo ¿ok? No, no refería así como en plata refería como cuántas unidades de tiempo cuesta una lectura memoria cuántas unidades de tiempo cuesta acceder al primer lugar de la memoria o al último lugar de la memoria etc. Y hay unos modelos de cómputo que son bastante sencillos pero útiles y poderosos. Entonces uno de los primeros modelos de cómputo que nació fue este que voy a subrayar acá que no es el de ojo que no es el del título ¿ya? Que es RAM el modelo RAM que es Random Access Machine y el modelo Random Access Machine lo que trata de hacer es que trata de simular o trata de emular mejor dicho un entorno de costos de tiempo muy similar a lo que es una CPU con una memoria RAM en donde a la CPU le cuesta las mismas unidades de tiempo acceder a la primera celda de memoria a la última celda de memoria o a cualquier celda de memoria entre medio ¿ok? Le cuesta lo mismo es como que no le va a costar llegar a un lado de la memoria más que a otro es totalmente uniforme en ese sentido y lo otro es que puede acceder a la memoria a través de indexación o sea puede decir quiero ir al lugar i o al lugar i más uno o después quiero ir subiendo i igual lo subo en uno en uno en uno y voy recorriendo la memoria secuencialmente también lo puedo hacer y también por supuesto permite la creación de permite referirse a las celdas de memoria como variables también ¿ok? entonces como que se describe muy bien lo que se puede hacer y cuánto cuesta hacerlo y también se describe muy bien por supuesto lo que no se puede hacer también ¿ok? entonces en base a eso el modelo el modelo de RAM el que le estaba contando inicialmente fue súper popular para es todavía súper popular de hecho para diseñar algoritmos en general algoritmos todavía no entrando en la onda paralela sino que algoritmos así a seca ¿ya? y y fue tanto su popularidad y fue tanto lo que brindó de utilidad en el avance de la computación que la computación paralela que estaba emergiendo también ahí en algún momento en las décadas de los 80 por ahí 70 ya empezaban las ideas en paralelo se propuso la versión extendida de RAM que le llamaron Parallel Random Access Machine entonces que era la misma idea de RAM pero en el contexto ahora de un computador paralelo que puede hacer más de alguna operación al mismo tiempo pero tratando tratando de preservar las las características del modelo de costos del modelo RAM ¿ya? y bueno de todas maneras o sea RAM si bien era popular ¿ok? tan popular que PRAM o sea el modelo paralelo inicial se inspiró en RAM tiene sus desventajas ¿ok? chicos déjenme pausar un poco es que tenía algo en el en el ya entonces ya ahí está reanudado ya entonces estábamos en estábamos en RAM chicos retomando RAM RAM tenía desventajas no las alcancé a decir ¿cierto? no justo quedan ahí justo quedan ahí ya bueno RAM tiene una desventaja que es que considera un escenario hiper simplificado en el que está el procesador y la memoria a ver ya ocupemos esta imagen pero supongamos que RAM es la versión donde existe un procesador o sea tendríamos un cuadrito azul y la memoria entonces RAM ignora la existencia de las cachés que hoy en día son ojo que hoy en día las cachés tienen un rol así pero extremamente importante las cachés son 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 la clave de uno de los pilares de digamos del alto rendimiento o la evolución de los computadores en las últimas décadas entonces la jerarquía de memoria en general esta jerarquía que parte desde el desde la bueno uno puede si quiere decir desde el disco duro memoria RAM caché L3 caché L2 caché L1 registro CPU ¿no es cierto? esa pirámide que se forma bueno entre la RAM y la CPU en algún momento no existía nada era como que pasaba directo para arriba entonces RAM de cierta manera simplificó el escenario y todavía lo considera así ahora eso hace que algunos algoritmos diseñados en la teoría se describen de tal manera o sea o se o las conclusiones de la teoría salen de tal manera en tal dirección que puede ser muy distinta a la dirección que saldría cuando uno lo diseña en un modelo que considera caché eso hay que tenerlo en cuenta igual el tema de la memoria caché pero pero ahora lo vamos simplemente tener en consideración que el modelo RAM su única desventaja es esa pero tampoco es tan tan grave si hay ciertas ideas ideas o avances algoritmicos que han ocurrido que son significativamente más fuerte la idea que el castigo que daría por haber ignorado la memoria caché o sea igual el beneficio se puede reportar en eso quizás lo único que pasa con haber ignorado la caché es que a veces se puede dar como un como una como que se puede ignorar los beneficios extras de haber tenido la caché un poquito así ¿ya? ya eso por el lado de RAM tampoco quiero dedicar más tiempo a RAM porque eso estaríamos como dejando de lado la parte paralela entonces mejor hablemos en RAM versión paralela que sería P-RAM propuesto por estos autores Fortune y Willy en 1978 eso va bastante tiempo ya 30, 40 años 42 años y y bueno este modelo se basa en lo siguiente en esto que está aquí que vamos a mantener las características del modelo RAM pero las vamos a extender a esta situación que ahora es paralela donde cada núcleo o cada procesador también se puede ver porque esto es abstracto como que como que en el modelo teórico no importa mucho si estamos hablando de procesadores sueltos o como de una o de un o de los núcleos de una CPU ¿ok? se entiende nomás que todos estos recursos de procesamiento pueden mirar la memoria completa ¿ya? lo que después por supuesto que en la práctica se traduce a una CPU multicore que es el escenario más cercano al modelo operado entonces lo interesante acá es que ahora estos procesadores operan sobre un set de instrucciones o sea un código en el fondo un algoritmo una secuencia de instrucciones y estos procesadores van a actuar de manera síncrona ¿qué quiere decir eso? que van a pasar de una operación a la siguiente todos al mismo tiempo y después a la siguiente operación todos al mismo tiempo ¿ya? entonces van como piensen que es como una un desfile militar donde todos los soldados van así como haciendo lo mismo avanzando pero todos haciendo lo mismo no hay ninguno que se adelanta ninguno se atrasa ¿ya? entonces yo sé que eso igual es fuerte asumir eso pero en en el como en el en el en el final de la historia igual permite analizar los algoritmos de manera correcta ¿ya? lo que sí lo que sí ocurre algo que si nosotros llegamos y extendemos el modelo RAM así nomás a seca construimos un problema que no existía antes en RAM ¿cuál creen que era ese? ¿quedó acceder a una dirección? ¿quedó acceder a una dirección? justamente como dice Rodrigo ahora ¿quedó acceder a una dirección? ¿podría ser una lectura o una escritura? ¿cuál creen que es el más problemático? lectura digo escritura escritura ¿no es cierto? la escritura es el gran problema de hecho la lectura por naturaleza está salvada porque es como que todos pueden mirar y nadie va a hacer un cambio y todo bien claro el problema ocurre en los cambios claro el problema ocurre cuando uno cambia y quién cambia primero y cuál era el valor que tiene sentido antes del cambio después del cambio y empiezan todas las preguntas ¿no es cierto? ¿quién es lo que es consistente con el modelo y quién es lo que no es consistente? bueno ellos definieron en el fondo variaciones del modelo es como que le pusieron apellido al perrán dependiendo de de cómo de qué cosas íbamos a permitir qué cosas no íbamos a permitir entonces nació el perrán error lo voy a decir como error no sé ya que en el fondo es lecturas exclusivas solamente se permiten lecturas exclusivas y solamente se permiten escrituras exclusivas ¿ok? la traducción de eso al español significa que todos los procesadores tienen que o hacer lecturas o escrituras pero pero todas en lugares distintos de la memoria no pueden haber dos trabajando en el mismo lugar eso está prohibido en este modelo ¿ok? entonces esta versión del modelo ¿pero incluso leyendo? disculpa ¿sí? ¿incluso leyendo? incluso leyendo sí así de fuerte ¿ya? incluso leyendo súper estricto y y es como que es claro es como como que al ser tan estricto el este esta primera variante como que al comienzo como que como que da a entender como que podría ser poco poco interesante ¿no cierto? porque es muy estricta es como que todos hacen cosas distintas y nunca van a nunca van a combinarse ni hacer algo en común ni nada ¿cierto? como tener es como que cada uno de nosotros estuviese trabajando en algo distinto ¿no más? ¿no cierto? es como lo lo normal o es como cuando ustedes de hecho miren al final de cuentas no es tan no es tan loco este modelo porque piensen muchos científicos científicos que son más usuarios del HPC no son informáticos ni nada pero son científicos que usualmente necesitan correr un programa NBS pero con distintas entradas eso es un caso de uso muy común en la ciencia tienen una simulación o tienen un análisis de datos o tienen otro tipo de programa y resulta que necesitan hacerlo cada vez con un input distinto pero esos programas nunca se van a comunicar jamás porque son instancias distintas de ejecución no sé si a alguno de ustedes le ha tocado trabajar con ese tipo de escenarios para nosotros como informáticos quizás no los encontramos tan interesantes desde la informática ¿no es cierto? porque es correr programas por separado es como igual de separado que si yo abriera el Word abriera YouTube abriera un juego y abriera el terminal ¿no es cierto? son totalmente independientes y entonces es un poco la lógica de este modelo ahora si bien los ejemplos que di fueron súper exagerados nosotros trabajamos con uno y podríamos trabajar con otro que es este de acá la suma de vectores ¿se acuerdan? cuando hicimos el SACSP bueno el SACSP podría modelarse nosotros podríamos modelar el costo de SACSP en la teoría utilizando esta variante y también podríamos modelar la suma de dos matrices usando esta variante ¿ya? ahora usualmente lo que ocurre es que los datos se comparten eso es lo que usualmente ocurre incluso si uno quisiera hacer un producto de matrices los datos se comparten entonces tarde o temprano uno llega a que tiene que permitir en su modelo compartir los datos y así nace el segundo modelo segunda variante que es el CROW que es como Concord Read pero mantiene la lectura la escritura exclusiva como para no hacerse problema con la escritura entonces acá mantenemos la misma idea en la escritura que todos pueden escribir sin ningún problema al 100% de su rendimiento mientras se mantenga la condición de que todos escriben en lugares distintos de la memoria ninguno va a competir con otro pero si tienen permitido leer si quieren todos del mismo lugar todos pueden leer datos de una misma celda de memoria y no hubiera problema con el caso más extremo o sea hasta eso se podría permitir y bueno ejemplos que hacen esto hay muchas simulaciones no sé si ustedes conocen la simulación de los N cuerpos como la categoría la T ¿sí? ¿les suena? ¿alguno? sí el clásico que hacen con galaxias vamos a mostrar una imagen como para para que por lo menos después de hoy todos sepan lo que es un N body entonces N body N cuerpos en el fondo la simulación de N cuerpos es a ver esta con Vulcan ya ahí mejor lo que hace es que simula cuerpos que interactúan entre sí entonces en estricto rigor lo que el modelo de los N cuerpos así como de manera abstracta dejando dejando el caso astronómico como caso particular se basa en que la la dinámica de un objeto está influenciada por la dinámica de todos los otros objetos en el sistema en mayor o menor grado o sea ¿qué quiere decir? usualmente que los objetos más cercanos influyen más en uno que los objetos más lejanos pero eso no quiere decir que los objetos lejanos sean cero sino que es una cantidad menor entonces si uno considera que que en el fondo está interactuando con todos los otros cuerpos si son N cuerpos y uno está interactuando con los N menos un cuerpo resulta que cada individuo interactúa con N menos un cuerpo y se forma un escenario como de que para el computador de que el computador tiene que calcular todos los pares posibles de interacciones y con eso soluciona el problema de de saber cuál es la fuerza o la influencia sobre cada cuerpo de los N sobre cada uno de los N calculando todos los pares posibles porque eso es análogo a que equivalente a que si ustedes toman un cuerpo cualquiera y consideran todos todos los N menos uno para calcular su valor y después toman el siguiente cuerpo y todos los N menos uno y eso da como de orden N cuadrado ¿no es cierto? Todos con todos entonces este tipo de problemas modifican se dan cuenta que si uno ubicara un procesador mapeado a cada cuerpo uno podría lograr de que cada procesador leyera de todos los cuerpos pero escribiera en uno solo que es escribir en el cuerpo que tiene asignado cuando escribe el cambio el nuevo estado de ese cuerpo que puede ser una detección de velocidad puede ser trasladarlo un poquito etcétera cambiarle alguna propiedad entonces bueno como decía Rodrigo o Alfredo no recuerdo quién dijo pero esto se ocupa mucho para simular galaxia y para simular interacciones gravitacionales de los objetos ocupando en principio ocupando física newtoniana pero que igual arroja un resultado interesante entonces el M-Body por ejemplo se ocupa para simular Andrómeda ok para simular como la galaxia Andrómeda me salió el Mass Effect Andrómeda pero bueno aquí está acá ¿cómo va a chocar con nosotros? pura pura coincidencia sí fue Rodrigo el que dijo lo de la galaxia está bueno si lo voy a lo voy a revisar más a fondo entonces claro a ver ya por ejemplo Alfredo yo sé que Alfredo trabaja con la parte astronómica trabaja con Pablo entonces es siempre importante tener esta visión súper global de que el universo lo están estudiando desde la observación como desde la simulación entonces cuando hay cosas que no se pueden observar ni con ningún tipo de onda ok ni siquiera luz ni siquiera electromagnética ninguna cosa entonces se ocupan las ecuaciones que se han creado en la física teórica y se ejecutan esas ecuaciones en el tiempo como para ver qué pasaría en el fondo por supuesto que eso podría llegar a tener una diferencia de error con respecto a lo que eventualmente va a ocurrir pero lo interesante es que permite a uno adelantarse en el tiempo en el fondo con una aproximación suficientemente buena y en este caso ocupan esa ventaja simulativa para ver cómo chocaría Andrómeda con la Milky Way falta el tema de los carros de fuego los carros de fuego si bueno pero ahí es como que no es tanto que choquen pero es como que se empiezan a unir si eso cierto empiezan como a bailar somos polvo de estrellas si entonces después de mucho tiempo se encuentran no es cierto es como la la metáfora y y así bueno nos fuimos súper en la volada pero eso era para eso era para contarles para entender mejor como si es la idea de contextualizar la cosa si si muy de acuerdo con Alfredo entonces cierto que siempre es bueno conectar los conceptos ojalá con muchas cosas que hemos visto o tenido experiencia que se recuerdan mejor de este futuro entonces eso con el modelo crew así como de es una palabra en inglés cierto crew como la la crew si es como un grupo es como la tripulación si exacto entonces esto claro esto cobra mucha ojo que el crew es uno de los más usados por eso que igual invertimos más tiempo que se ocupa para lo que les dije para simulación de ecuaciones diferenciales también ahí estaba mencionado el embody para autómatas celulares ya y un sinfín de otras cosas piensen en una convolución en una foto en una imagen una convolución también aplica aplicaría la idea de un crew también ya se dan cuenta que mientras dejamos las escrituras exclusivas anda todo bien cierto se entiende clarito cada variante del modelo pero ahora vamos a entrar ahora a cuando la cosa es concurrente es como que y esta parte es importante entender la intención de las variantes que es que es como que esto ocurre por arte de magia que es como que la variante ahora nos dice que de alguna manera soporta escrituras concurrentemente ya es como que nos permite pero con algún quizás con alguna letra chica que si fuera necesaria decirla la va a tener ok pero pero lo que en el fondo esto claro esto de hecho me gustaría como dejárselos claro a ustedes porque cuando yo en algún momento cuando lo tuve que aprender no me quedaba claro como la la visión global de esto como que entendía pero no entendía la parte más amplia entonces en el fondo el modelo ustedes pueden confiar en el modelo si ustedes analizan un algoritmo con este con esta variante no tienen que preocuparse tanto como del cómo ¿ya? simplemente el modelo se los regala esa es la gracia igual de la teoría y eso es por eso es que a veces la teoría está muy lejana a la realidad y otras veces está bien cercana ¿no es cierto? todo depende de qué tantos parámetros considera la teoría entonces vamos viendo estos dos que quedan y en qué consisten entonces el primero vuelve a considerar las lecturas exclusivas pero ahora permite escrituras concurrentes ¿ok? entonces ahora como que limita limita por el lado de las lecturas y no por las escrituras y este modelo en el fondo lo que está diciendo es que todo se tiene que leer de distintos lugares de la memoria pero se puede escribir en lugares compartidos y suena bien extraño esta variante pero acá en el mismo bárrafo dice algunos ejemplos donde ocupando este modelo de costo se pueden llegar a algoritmos que son mejores mejores que los que se modelan con por ejemplo con el crew y en este caso estos autores que es Mackenzie y Ramachandran encontraron un algoritmo que bajo este modelo encontrar el máximo de n número les tomó raíz de lo que n lo cual es una mejora considerable con respecto a lo que haría un algoritmo paralelo de reducción de máximo tradicional ¿y cuánto costaría? ahí sale lo que n ahí sale de hecho sí lo que n entonces en fondo igual lo baja considerablemente sabemos que bajar de n a lo que n ya es harto pero bajar de lo que n a raíz de lo que n es aún mejor entonces aquí estamos un poco entendiendo la utilidad de estos modelos de costo y también estamos entendiendo qué tan fiel es la teoría o qué tan poco fiel es la teoría a lo que después ocurre en los computadores que se construyen ¿no es cierto? que un computador que se construye no va a permitir por arte de magia escrituras concurrentes nosotros sabemos el problema que significa eso de hecho por algo ustedes tuvieron programación concurrente ¿se acuerdan? sí ¿se acuerdan? semáforos regiones críticas ¿no es cierto? porque en la computación no no en la computación digamos la que hacemos nosotros viviendo ese problema no está resuelto como llegar y decir ah escribe donde quiere y todo por arte de magia funciona bien entonces así así bueno pasando siguiendo las variantes existe la última haciendo todas las combinaciones posibles salen cuatro ¿no es cierto? entonces la última considera concurrente todo todo es como que haz lo que queráis ¿ya? todo aquí todo se permite eso es un poco lo que dice el último variante pero después vamos a ver una letra chica ¿ya? y ahí eso es súper bueno que haya esa letra chica porque si no el modelo tendría muy poca utilidad o sea mientras más fantástico es un modelo después menos utilidad va a tener en la práctica ¿ok? es muy probable que pase eso entonces ojalá sea siempre mientras la teoría es más aterrizada es más representa mejor al final lo que va a pasar en la realidad y y bueno en este caso el CRCWD abre las puertas a la lectura concurrente que no hay ningún problema ahí ya sabemos de qué trata no hay ningún problema y lo otro lo mantiene concurrente entonces ahora dicho estos cuatro cuatro variantes enfoquémonos ahora en esto en CW CW en el fondo está diciendo que que del dibujo dos núcleos o más podrían llegar a una región y y podríamos hacer el caso más sintético para no entrar en complejidad y cada uno podría poner su índice ahí ¿no es cierto? el cero por ejemplo escribe su cero el uno escribe el uno y el dos escribe el dos ¿ok? todos en el mismo lugar de la memoria entonces claramente no nos hace sentido porque no puede estar el cero el uno y el dos al mismo tiempo en ese lugar de la memoria va a tener que quedar uno solo bueno eso es cierto ya no podemos escapar de esa realidad de que va a quedar uno solo entonces el CWD tiene una letra chica que es como en qué configuración está puesto el CWD y esa configuración va a decir cuál de los valores va a quedar de todos los que quisieron llegar en el fondo está está resolviendo esa última duda que quiere y esas esas ese segundo apellido que se le da son estos cuatro esas son en el fondo las últimas variantes de la de las dos últimas variantes ojo esto aplicaría para tanto para la tercera y la cuarta y en el fondo ¿qué dice? que las lecturas concurrentes no son triviales y deben seguir uno de los siguientes protocolos común ok que en el fondo que solo va a ser permitido si todos los procesadores escriben el mismo valor y eso de hecho puede ocurrir en la computación y no hay ningún problema ustedes no sé si sabían pero ustedes si ustedes tienen la seguridad y la certeza de que todos los procesadores en algún momento escriben un mismo valor en un lugar de la memoria ustedes no tienen que poner semáforo o sea pueden librarse del semáforo del monitor de la región crítica de todo lo que quieran ok es como un caso muy particular que pueden ir en contra de todas las buenas de las buenas prácticas de programación concurrente con la condición totalmente estricta de que todos estén haciendo la misma escritura en el fondo ok entonces lo que ustedes van a provocar en el computador es que uno va a empezar a escribir el otro lo va a interrumpir le va a escribir el valor encima mientras mientras uno está poniendo los bits el otro llega y como que todos se pelean pero todos son iguales al final así que les da lo mismo quien gana y eso les va a ayudar en el rendimiento eso me ha tocado hacerlo un par de veces a mí no no es lo más elegante ojo y es muy yo creo que aún habiendo dicho todo lo que les dije yo creo que en ningún lado lo van a recomendar como práctica de ingeniería de software ok porque después yo me voy llega otra persona a programar a mantener ese código y quizás cuánto le va a tardar en encontrar eso cierto y después cambia el código y hace que algunos threads hagan otras cosas y hay que a las cosas cierto pero tenerlo en cuenta tenerlo en cuenta si está bien documentado no habría problema entonces entonces sigamos ese es un caso súper particular que todos tengan el mismo valor que escribir pero pasemos a los siguientes mejor el arbitrario sería el segundo donde dice que solo uno puede triunfar todos los otros no van a lograr escribir y se llama arbitrario en el sentido de que probablemente uno va a definir quién gana arbitrariamente ok uno se lo podría dejar a tiene mucho más sentido que lo escoja el programador pero pero ojo que es un número fijo es un número fijo o sea o no tan fijo ahora que lo pienso podría ser un número que en el momento así justo en el momento se decida entonces podría estar en función de n o en función de algo que pasó antes etc ok y y y ese entonces eso va a ser un fondo esa información que se va a definir arbitraria va a ser un índice va a ser así como solo el thread número 15 va a lograr esa escritura y nadie más y después quizás ustedes lanzan con otro input quizás ustedes podrían ser capaces de decir solo el thread 20 va a triunfar y ninguno de los otros así pero es una cosa fija que se podría decidir justo hasta la instancia previa a la operación concurrente después esta prioridad que yo lo encuentro es bastante interesante porque es muy aplicable en la realidad que es darle prioridad fondo a los procesadores algún rank y en el fondo pero no ahora ya no hablamos como de un rank de 0 a n en la secuencia que aparecen los procesadores sino que quizás un rank basado en algo que pasó en la lógica del código entonces de repente uno termina con más prioridad porque quizás hizo algo más importante o porque en base a las prioridades podemos definir quién tiene el resultado que tiene que quedar y simplemente después le mandamos la escritura y ojo que bueno se lo voy a decir al final después de la última y la reducción es la última y ojo que la reducción acá se toma como prácticamente como si fuese un trámite pero nosotros estudiamos la reducción ¿no es cierto? nosotros vimos todo lo que significaba entonces en el fondo lo que está diciendo es que todos los resultados de todos los procesadores se reducen con un operador y se reducen de la manera que nosotros la estudiamos con esta pirámide invertida ya puede ser con una suma multiplicación cualquier operación que permita reducir n términos entonces le meten la operación entre medio de todos los términos y de esta manera entonces esto es súper importante porque de esta manera se puede tener operaciones libres de semáforos libres de regiones críticas si nosotros diseñamos nuestro algoritmo con que cumpla una de estas variantes la que nos convenga entonces eso es súper fuerte porque hoy en día nosotros sabemos que si nosotros ignoramos todo esto o si nuestro algoritmo nuestro programa que vamos a hacer no puede caer en uno de estos en particular sino que quizás combina todo y a rato es uno después a rato es otro entonces empezamos con los semáforos con las regiones críticas y y claro mantenemos la correctitud del programa pero nosotros sabemos que por cada semáforo por cada región crítica etcétera el rendimiento empieza a degradar fuertemente porque esas son regiones que en el fondo ocurren de manera secuencial entonces hay que siempre tener ojo en las regiones críticas en lo posible minimizarlas ok son como como pequeñas mañitas que podemos ocupar pero que si abusamos de ellas vamos a degradar el rendimiento mucho de un programa ya eso eso ahora dudas con lo que acabamos de decir porque ahí con eso terminamos el modelo PRAM eso fue el modelo PRAM chicos entonces cuando nosotros estuvimos analizando la reducción en el en la clase pasada nosotros estuvimos ocupando el modelo PRAM esa era la lógica un poco del PRAM que cuando los procesadores si todos los procesadores accedían a un lugar de la memoria y la leían eso para nosotros costaba una unidad de tiempo ¿se acuerdan? cuando todos los procesadores sumaban un nivel del árbol invertido todos sumaban al mismo tiempo porque era como que todos ejecutaban la misma instrucción o en general ejecutaban una instrucción con datos que tenían asociados solo para ello y escribían en un dato que era distinto entonces de hecho estábamos usualmente vamos a caer en este en el CRU típicamente vamos a caer ahí pero eso no quita que de repente podamos caer quizás aquí acá de repente una de esas como para estudiar un poco algunas variantes aquí hay un ejemplo hecho que en el CRCW este autor presentó un algoritmo log n para calcular el minimum spanning tree recuerden que el minimum spanning tree es un problema súper complejo me parece que me parece que es un problema NP completo a ver profe después puede repetir las variantes prioritarios y de reducción que no me quedó mucho ya vale a ver déjeme seguir la duda acá nomás mínimo spanning tree a ver sí el spanning tree es un problema no sé si lo han visitado este problema pero es un problema súper interesante que tiene muchas aplicaciones en la ingeniería porque se consiste en lo siguiente si a ustedes se les presenta un grafo ok un grafo que va a tener arco un set de arco un set de vértices y las conexiones ya de la manera en que están conectados esto eso puede representar muchas cosas saben en la en la en la ciencia y tecnología y sociedad un grafo representa mucho con un grafo ustedes pueden representar casi todo entonces la el minimum spanning tree es un es una pregunta de computación donde la respuesta es muy difícil de encontrarla la pregunta es la siguiente dice ¿cuál es cuál es el subgrafo árbol ojo que es árbol quiere decir que no tiene ciclo ¿cuál es el árbol más pequeño que cubre todos los vértices del problema? ¿ya? entonces es como un problema de optimización en el fondo dice el árbol más el el mínimo árbol que puede aún así todavía cubrir todos los nodos del problema se dan cuenta que el que está marcado en negrito es el mínimo árbol para este problema o sea solo con esos arcos me basta tener todos los nodos conectados tener conectividad de todos esos lugares entonces eso es súper interesante no sé qué ejemplo a ver se le viene algún ejemplo a la mente como puede ser totalmente alejado de la computación pero que al final es minimum spanning tree un recorrido turístico sí o las rutas que tira Google Maps o algo así puede ser eso pero 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 quizás ahí podríamos caer en otro problema que es el o sea podríamos empezar a solucionar otro problema que es el problema del vendedor viajero que es quiero pasar por todos los nodos ok pasar por todos los nodos pero recorriendo claro recorriendo la menor cantidad de distancia y y y y formando un ciclo es como un solo ciclo de hecho no es un árbol es como como si es como si fuera punto partida me pego toda esta vuelta así y regreso ok pero este tiene como otra lógica porque es como el árbol conector entonces podemos pensar en todos los problemas de conectividad hoy en día piensen en las carreteras de repente si es un país que tiene que construir las carreteras para para aplicar conectividad en todas las ciudades entonces podría calcular el mínimo árbol cobertor ¿se le hace sentido? sí sí ya y quizás para para aclarar la duda TSP veamos tiene un TSP para que vean el contraste no sé un TSP espere están buenas las cucharas están buenas ahí está mira usualmente un TSP cuando ustedes vean una respuesta a la pregunta del TSP van a ver algo así a ver veamos ya es como un combi school sí pero ojo que a veces puede coincidir con un combi school pero en este caso claro en este caso de hecho no es convexo no es simplemente pasar por todo pero gastando la menor cantidad de distancia como si esto fuera un hilo un cordel y gastando la menor cantidad de cordel ok pero pasando por todo entonces recordemos que claro ahora si relacionamos con el combi school el combi school no tiene que ver el perímetro claro no tiene que pasar por todo simplemente es el polígono convexo más pequeño que cubre a todos los puntos ¿cierto? sí eso bueno estos problemas son súper HPC todos estos problemas que son NP completos y que pueden llegar a ser NP-hard son bastante complejos incluso aplicándole un supercomputador eso también es súper importante tenerlo en cuenta por eso es que estos problemas como que se conocen se saben pero como que nunca se les da tanto así como tanta intensidad en la parte práctica porque hay una muralla una muralla de progreso de la humanidad de que esos problemas no se sabe cómo no se sabe cómo solucionarlos eficientemente y no se sabe si se va a poder solucionar eficientemente peor peor aún entonces está la gran pregunta y a todo esto antes de pasar la pregunta de María José a todo esto los problemas NP-completos y NP-hard siempre es importante que tengan clara la diferencia no sé si la tienen clara no no NP-completos no no sí bien NP-completos son los problemas ya que son de decisión son de responder sí o no en el fondo entonces en el fondo las preguntas el problema para que sea planteado en modo NP-completo tiene que estar planteado como por ejemplo si estaba hablando del vendedor viajero podría ser así existe ¿podrá el vendedor viajero hacer el recorrido por todas las ciudades en menos de tantos kilómetros? nosotros sí o no ¿se entiende? eso es muy poco son problemas donde la misma respuesta es sí o no es como que si llega un amigo de ustedes con una solución ¿ya? en el fondo o sea no con una solución sino que con esta pregunta es muy difícil saber la respuesta ¿ok? ojo no con la solución es ahí dije algo nada que ver que van contra sin embargo si uno llega con la solución si otro amigo de ustedes escuchó a su otro amigo y dijo ah voy a hacerlo y llegó con una solución es súper fácil verificarla ¿no es cierto? es simplemente hay que contar nomás sumar ahí sumar su ruta que presenta y ustedes saben al tiro o sea en fondo a lo que voy es que encontrar la respuesta si no es muy difícil pero verificar si una solución responde la pregunta es súper fácil ¿ok? y hay muchos problemas así ahora entonces ¿qué papel aquí viene a cumplir los problemas NP-Hard? los problemas NP-Hard son la versión más difícil de estos problemas que en el fondo es cambiar la pregunta y ahora no decir ¿podrá ser el vendedor viajero en X kilómetro? sino que ahora es decir ¿cuál es el camino de vendedor viajero que tiene la menor cantidad de kilómetros? es como la versión optimización de la pregunta ¿se entiende? sí sí, ya entonces en el fondo cambiando la pregunta conviertes el problema de NP-completo a NP-Hard por ahí va el cambio por ahí va la transformación de uno a otro o ¿qué tipo de problema es? es básicamente eso y en todo caso cualquiera de las dos son súper difíciles encontrar la respuesta entonces difícil se refiere recuerden que siempre cuando hablamos en computación difícil se refiere a cuando toma mucho tiempo para el computador porque de hecho estos algoritmos o sea estos problemas digo si uno quisiera resolverlo así como exhaustivamente habría que aplicar métodos como de fuerza bruta que son súper ineficientes y demoraría siglos años encontrar una respuesta para un problema pequeñito entonces estamos hoy en día muy limitados a a las soluciones de esos problemas y y hay mucha gente trabajando por supuesto en primero que todo saber si si efectivamente vamos a poder encontrar soluciones eficientes a esos problemas o o estamos como forzados a que tienen que ser complicadas en el fondo y ahí hay gente que cree por supuesto que si bien no hay ninguna ni una demostración para ninguna de los dos lados diciendo ni a ni fu ni fa hay gente que está muy convencida de que de que hay de que en fondo no se va a poder que simplemente no se va a poder y y dan como ejemplo la creatividad lo ponen como que es una en el fondo lo que tratan de decir es que es como una característica al universo que esos problemas sean difíciles porque si no si no fueran difíciles entonces sería igual igual de fácil componer una canción crear una pieza maestra de música clásica que escucharla y apreciarla no sé si me entienden entonces nosotros sabemos sabemos lo distinto que es crear algo limitemos al caso la música crear una pieza de música clásica versus escucharla y apreciarla y encontrarla bonita o fea entonces ahí está como el análogo diciendo que si esas cosas ocurren entonces es muy probable que el universo en el que vivimos simplemente sea así ¿la simulación en la que vivimos? en nuestra la manera que está configurada nuestra simulación está así ya pero bueno se dan cuenta que a veces nos vamos la volada pero sirve pero con sentido claro con sentido siempre ya lo importante es saber retomar entonces estábamos aquí y María José nos preguntaba sobre María José tú querías revisar de nuevo las últimas dos sí por favor ya las últimas dos entonces por prioridad significa en el fondo que se le puede dar un nivel de importancia a cada procesador así como un valor como un ranking ya podemos ver la prioridad como si uno fuera más importante o si queremos ver la prioridad al revés como si el valor del número sería la importancia ¿y qué quiere decir eso? que sólo el procesador que tenga la prioridad más alta más importante en el fondo lo voy a decir mejor va a ser el único que va a ser capaz de escribir todos los otros van a perder ¿ok? entonces eso hace que 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 en el fondo se puedan plantear quizás algunos algoritmos en base a esta lógica y el último el último es sumamente interesante porque es lo que ocurre de hecho el último yo creo que es el más parecido a lo que ocurre naturalmente en un computador que es que en el fondo muchas veces los resultados tienen que reducirse pero combinando los resultados entonces pensemos en la misma sumatoria en paralelo la que hemos trabajado entonces en el fondo lo que está diciendo es que nosotros podríamos trabajar en un modelo teórico donde todas las escrituras concurrentes que coinciden en un mismo lugar pasen por un embudo en el fondo por una reducción ya sea que se sumen que se multipliquen o que se les haga un operador binario ¿se entiende? pero pero ya esta es muy esta es muy distinta de las otras tres porque en las otras tres ganaba uno solo ahora como que ganan todos en el fondo todos combinados sale un resultado que es una combinación de todos ¿ya? y por supuesto que el modelo teórico ofrece esto como una funcionalidad automática entonces uno no tiene que preocuparse de no tiene que preocuparse en el fondo de de hacer un algoritmo de reducción de hecho si uno estuviera en el último yo podría podríamos hacer un código donde todos simplemente digan sumar en la celda cero mi resultado y el modelo se encarga automáticamente de hacer la reducción ¿se entiende? es como si fuera otra máquina como una máquina que un poco es como un oráculo así como media mágica esa es un poco la gracia hemos hablado harto del PRAM pero el PRAM tiene la debilidad del RAM que es esta que no hay caché y y las personas que estudiaron esto la carencia de la caché propusieron por supuesto un modelo pensemos ahora como ¿qué pasaría si a PRAM le pudiésemos incorporar niveles de memoria que son más rápidos? bueno lo primero que todo es que el modelo se complejiza mucho más ahora analizar un algoritmo de este modelo puede llegar a ser un paper al tío ok pero la ventaja que entrega es que el rendimiento entregado de los resultados los resultados teóricos en el fondo van a ser muy pero muy fieles a lo que podría pasar en un computador que está ocupando su caché también y a este modelo le llaman el parallel memory hierarchy en el fondo que en un principio parte como bien genérico pero después se uniformiza un poco y no vamos a pasar aquí por todos los valores ya por todos los parámetros porque quiero mejor mostrarles el dibujo y después se simplifica un poquito se dan cuenta que en realidad era mejor usar un modelo simplificado que aún créanme que aún es complicado o sea aún es mucho más elaborado que un PRAM pero que es el uniform parallel memory hierarchy que es como que quizás lo que uno se imaginaría al final entonces aquí se explica el UPMH ya en todo su detalle y acá está el diagrama en el fondo simula eso que ahora los procesadores este dibujo está dado vuelta pero es la misma idea que estaba antes aquí está la memoria ahora está arriba los procesadores están abajo simplemente lo di vuelta porque ninguna intención más que se dio vuelta no es casualidad y las memorias caché ok eso importa bueno en realidad tiene sentido darlo vuelta porque se puede visualizar mejor la jerarquía ya tiene más sentido de lo así quizás entonces los procesadores parecen como hojas de un árbol en el fondo y inmediatamente acá arriba hay una memoria que es pequeñita que es en fondo es como una memoria compartida pero para una ventana pequeñita de la máquina y después esta junto con esta al lado también forman una memoria compartida en el nivel siguiente ¿se dan cuenta? y a su vez todo este bloque junto con eventualmente otro bloque de acá forman una memoria compartida en el nivel superior que las une y bueno así es como trabaja un computador ustedes saben que la memoria después vienen las L1 L0 acá los números de las L mejor no relacionarlos con los del hardware real porque quizás están en otro orden lo importante es ver los tamaños y las cercanías con los núcleos y ese R son los registros que sería como lo más cercano a los núcleos en el fondo entonces este modelo lo que hace es que define capacidades de las memorias y también sus velocidades y es engorroso porque en el fondo ahora los algoritmos hay que definirlos como que hacen escrituras manuales en la caché nosotros nosotros solamente hemos programado la caché manual en un nivel que he sido cuando programamos la shared memory de la GPU pero solo hay imagínense tener varios niveles se complejiza bastante entonces no hay tantos trabajos que usen este modelo pero este modelo es muy robusto simplemente que es difícil de hecho este autor Alpern y otros más lograron demostrar que en la existencia de caché un algoritmo que no usa caché pero un algoritmo así pensemos en el algoritmo de multiplicación de matrices el que toma N cubo hacerlo el típico de N cubo si nosotros hiciéramos el de N cubo en paralelo sin considerar la caché ok en el fondo es como aplicando PRAM pero en una máquina que no es PRAM que es con jerarquía de memoria nosotros podemos tener un algoritmo que en efecto se siente como N a la quinta en lentitud mientras que si lo implementamos con caché efectivamente nos va a dar el N cubo que esperamos entonces así de dramático es el considerar versus no considerar caché un resultado bien interesante eso de ahí y más encima que este ojo que este es un omega por lo tanto es al menos esto puede ser peor todavía así que es sumamente importante y bueno el approach que usaron los autores fue este approach que nosotros manejamos también en la práctica que hicimos en Cuda que es el de los bloques hacer el producto matrices por bloque ese es uno de los approach más eficientes que hay en computación paralela en general siempre manejar las cosas por bloque y bueno esto resume el PMH o UPMH es un modelo bastante interesante y que bueno que lo estamos revisando esto es parte de las cosas que hemos dejado de lado entonces hemos revisado dos modelos que son ojo que son ambos de memoria compartida que ambos en el fondo tienen al final un repositorio de memoria en donde se pueden donde pueden hacer comunicación entre ellos siempre que ustedes tengan una memoria compartida entre los procesadores ustedes pueden comunicar los mismos procesadores a través de la memoria no necesitan mandar mensajes entre procesadores porque esos mensajes en el fondo se mandan a través de la información que uno ponga aquí en la memoria y bueno vamos a quedar hasta aquí con la parte conceptual a pesar de que tenemos dos modelos más que es el VSP y el LOGP también son súper importantes revisarlos pero esos modelos son modelos de computación distribuida son modelos que tratan de modelar el costo de los algoritmos en un ambiente distribuido con varios computadores entonces no se meten tan a fondo en esto sino que se meten más en cómo interactúan los computadores al pasarse mensajes y por eso se ven cosas como este estilo que en el fondo los computadores ahora ya no comparten la memoria sino que comparten una red y eso es importante o sea ya no existe el concepto de dejar un dato aquí y que el otro lo venga a buscar ahora emerge el concepto ese concepto lo botamos y ahora emerge el concepto de que yo mando un mensaje a alguno en particular y cualquiera puede mandar un mensaje a mí y cualquier par de mensajes cualquier par de individuos se puede mensajear en el fondo esa es un poco la lógica así que eso lo vamos a revisar la otra semana como para dosificar un poquito y probablemente ahí podemos seguir revisando el documento pero es bastante útil sí después vamos a ver los modelos ojo esto modelos de programación que no lo hemos visto todavía pero hemos hablado más de alguna oportunidad y modelos de cómputo ¿ya? modelo de cómputo distinto a modelo de programación entonces modelo de cómputo se enfoca más en modelar cuánto cuesta cuál es el costo de un algoritmo en cierto modelo de computador ¿ya? modelan el costo más que todo el costo de un algoritmo para sacar los o los omega los theta todo eso modelo de programación en fondo es describe un poco las cosas que puede hacer el programador ¿ok? va mucho más orientado al programador ¿qué puede hacer un programador? ¿cómo lo puede hacer en fondo? ¿cómo se puede programar una máquina? eso esa es la orientación de un modelo de programación y eso igual lo vamos a ver la otra semana déjenme ver y eso es parte igual de lo que está en el programa a todo esto y después ya tenemos arquitectura esto ya lo hemos visto espérate la taxonomía es free no pero el NUMA tampoco pero esto básicamente el curso lo partimos como con este tipo de dibujos ¿se acuerdan? CPU versus GPU un contraste para qué es bueno cada uno eso lo vimos GPU de nuevo diferencias fundamentales entre CPU y GPU yo parto el curso así como para enganchar con algo que quede bien claro después estrategias para hacer un algoritmo paralelo eso lo vamos a revisar también pero eso va a ser más sentido una vez que hayamos hecho algoritmos paralelos y de ahí ver la estrategia les garantizo que les va a hacer más sentido así lo van a poder relacionar con que si es una buena o una mala práctica en el fondo esto ya es un poco de GPU que a pesar del año del paper todavía sigue siendo vigente las cosas que están ahí aquí hay algunos ejemplos de la ciencia que vamos a revisar de hecho este en algún laboratorio el modelo de spin una versión más simple de este pero que no deja de ser interesante automata celular no me acuerdo si tenemos un lab pero si queremos hacerlo lo podemos hacer problemas abiertos discusión ya sí entonces chicos dudas con los dos modelos de cómputo que vimos si tienen alguna pregunta si les sale pregunta más adelante me avisan nomás con lo que quiero terminar es con esto estas cuatro siglas que aparecen y aquí es algo que aparecía bien antes del programa y lo salté que es que las arquitecturas de computadores se pueden clasificar en una taxonomía que se llama la taxonomía de Flynn y que estoy seguro que al menos uno de ustedes debe haber leído esto en algún lado que es como SISD SIMD MISD MIMD o quizás se los pasaba en algún ramo no sé si alguno ha pasado a leer esas siglas en algún lado si si ya estas siglas son útiles como para como para pegarle una clasificación rápida a los computadores esto ya se puede aplicar a los computadores en sí como es como una clasificación entonces la clasificación déjeme ver si hay algún dibujo no hay dibujo la clasificación básicamente lo que hace es que clasifica a los computadores en función en función que si las instrucciones se pueden ejecutar en paralelo y también en función que si los datos se pueden leer o escribir en paralelo en el fondo si los datos pueden llegar en paralelo o si las instrucciones también pueden ocurrir en paralelo si nosotros combinamos el sí y no de cada uno salimos con cuatro posibles casos el primero es el SISD que diría que todas las instrucciones ocurren de a una en secuencia y todos los datos llegan de a uno en un stream ok en el fondo tenemos un stream de datos que sería como el canal secuencial de datos y esto sería como los computadores más antiguos que habían que en el fondo era un un computador del año 50 el 60 ok que eran todos SISD así que por ahora simplemente sepamos que los computadores de la antigüedad eran SISD se perdían mucho al ser así se perdían muchas posibilidades en el fondo después por supuesto que los computadores fueron evolucionando y pasamos a un patrón que es muy útil que es el SIMD que en el fondo dice que ok hagamos que todavía recibimos instrucciones de a uno pero estas instrucciones las podemos aplicar a muchos datos al mismo tiempo y básicamente eso lo llamamos SIMD ya SIMD que le dicen en inglés que es Single Structural Multiple Data Streams entonces con eso ahora podemos ejecutar instrucciones con un gran nivel de paralelismo y hoy en día la arquitectura que se parece más a un SIMD viene a ser las GPUs o sea la GPU nosotros escribimos un código un kernel y efectivamente es como que todas esas instrucciones ocurren en distintos datos al mismo tiempo ¿se han dado cuenta que así es el paralelismo de la GPU? piensen en el SACSP producto matrice suba matrice etcétera como los ejemplos más exagerados que manifiestan esto y también hay operaciones en la CPU que pueden ocurrir a este estilo como estilo SIMD que son estas instrucciones especiales como ABX SSE que ocurren más que todo internamente ¿ya? ocurren internamente en el en el cuando uno compila un programa como que se generan esas instrucciones más que que uno las haga y después pasamos a otro otra variante que es MISD que es como dar vuelta dejemos paralelo las instrucciones pero dejemos secuenciar los datos y esto este es el escenario raro este como que emerge la misma clase de rareza de las condiciones de los modelos teóricos el tercero también el que permitía leer en paralelo ¿ya? perdón el que permitía lecturas exclusivas y escrituras concurrentes ¿no es cierto? ¿ya? pero este es lecturas paralelas ¿ya? y y y y manipulación de datos secuencial o o o si secuencial se podría decir compartida pero secuencial pero no no puede haber más de un dato al mismo tiempo se puede compartir no hay problema entonces este patrón como dice en el párrafo no es común y es muy específico pero se puede existir una máquina con este propósito para para ambientes de seguridad donde hay redundancia ¿ok? entonces sistemas con tolerancia a fallos donde tiene que haber redundancia cosa de que si se cae un sensor o un monitoreo siguen andando 10 monitoreos más entonces se tendrían que caer los 10 monitoreos para que ocurra una catástrofe como que se caiga un avión se caiga un satélite un cohete se devuelta no se explote ¿ok? cosas así como muy de catástrofe de un tren piensen todas estas cosas así tienen mucha redundancia que quiere decir que hay muchas instrucciones distintas que ocurren uno puede estar uno puede estar revisando los datos desde el punto de vista de la temperatura otro desde el punto de vista de de la de la quizás de los niveles de energía ¿ya? y otro puede estar revisando desde otro punto de vista otro puede estar revisando la altitud etcétera entonces distintas instrucciones pero sobre el mismo conjunto de datos que quizás es como el set de datos del avión como los parámetros del avión ¿ok? también hay otro ejemplo que hice acá que es la inscripción de datos que cuando se tratan de romper llaves encriptadas también el dato es uno solo compartido y todos tratan de atacar esa llave encriptada con distintas estrategias entonces también ocurre el patrón MISD entonces una máquina podría estar construida como para para cumplir con este tipo de cálculo y finalmente tenemos MISD que perdón MIMD que permite múltiples instrucciones múltiples datos y para eso tenemos en fondo la CPU ya básicamente sería la CPU entonces la CPU pueden actuar con instrucciones distintas simultáneamente y pueden actuar con datos distintos simultáneamente no tienen ningún problema y ahí nosotros sabemos la CPU que puede hacer un sinfín de cosas y es la unidad de procesamiento más versátil que tenemos en el computador hoy en día ya y ahora sí esa era una parte que estaba pendiente que de hecho si utilizamos el programa entonces la unidad 1 la tenemos listo chicos la unidad 2 la tenemos casi lista muy casi lista quizás a este punto no más falta terminarlo la otra semana la unidad 3 la vamos a comenzar a ver pronto sí a ver sí la unidad 3 la vamos a comenzar a ver pronto pero igual hemos visto de cierta manera chicos ya hemos visto esto eso ya lo hemos comenzado a ver y falta simplemente revisar estas cosas después por ahí en algún momento aparece mi colega Héctor que les va a a mostrar otra cara del HPC que es muy buena que tiene que ver con HPC siendo secuencial en el fondo y si y si generalmente se da que los trucos que van a ver con Héctor los pueden aplicar también programando en paralelo por supuesto no hay ningún problema pueden combinarse las cosas otras veces hay otros trucos que no se pueden combinar tan directamente no se pueden traspasar tan directamente en un ambiente paralelo pero siempre le pueden preguntar a mi colega háganle siempre esa pregunta si esto puede ocurrir de manera directa en paralelo o hay que tener cierta precaución por algo etc ya eso eso chicos entonces bueno igual nosotros a veces vamos vamos adelantando un poco por ejemplo eso modelo de operación en GPU ya lo vimos solamente queda ya el multi GPU ok y vamos bien en realidad las unidades 1 y 2 son son como de las más lentas ok porque algoritmos bueno algoritmos paralelos eso lo estamos viendo de siempre algo esquelético esquelético si esqueletos algorítmicos es interesante verlo voy a tratar a ver si podemos experimentar con esqueletos algorítmicos porque las veces pasadas no lo he hecho simplemente lo dejo en la teoría pero pero un poco un poco se parece a a OpenMP o sea es como llevar a OpenMP a de una manera más estructurada todavía OpenMP en el fondo que uno manda patrones como esqueletos entonces los patrones si los reforzamos un poquito más podríamos transformarlos como en esqueletos esa es un poco la lógica y ya eso eso chico entonces ahora vamos a hacer el descanso y juntémonos a la voy a detener ya y ahora vamos a pausar la grabación ahí sí gracias ya entonces el laboratorio de hoy día se llama Pointer Jumping es el laboratorio 5 de nuestra lista de labs y y es súper interesante es súper sencillo de entender y es entretenido de paralelizar igual en general es como bien entretenido toda la experiencia de este laboratorio vamos a vamos a revisarlo de qué trata entonces tenemos tenemos algunos archivos vamos a primero que todo les quiero presentar en qué consiste Pointer Jumping para eso ese laboratorio tiene una un archivo que es de JET no sé si se ubica en la aplicación JET pero con JET se puede dibujar diagramas y los archivos JET tienen esa extensión Graph.tml bueno de hecho la aplicación creo que cambió de nombre se llama Graffiti ustedes la pueden descargar es gratis a todo esto Linux creo que está en todas las plataformas y como por si quisieran revisar el diagrama de nuevo ya entonces a ver déjenme ver algo acá una cosita como que se anduvieron corriendo los dibujos a ver ya bueno si como que se a ver vamos a ver algo claro se corren un poquito los dibujos voy a darles una cosita un minuto no vamos a ver vamos a ver text en centro la de vamos a ver ya como que se me anduvo no sé por qué pasó eso como que se me corrieron un poquito las etiquetas pero ya no importa vamos a hacer lo siguiente vamos a agarrar estas cuestiones y vamos a quitar acá el texto ya y ahora voy a a ver no me voy a mover mucho no de verdad quiero dejar bien las etiquetas para que se entienda bien el problema y puedan después revisar este dibujo a futuro entonces mejor voy a gastar este minuto las etiquetas bien bueno todo esto para contarles mientras este problema tratemos de quizá más que de de hacerlo hacerlo hoy día es como que tratemos de dejar todo claro para que sepan cómo hacerlo eso es lo que más me importa en realidad y ahí pueden trabajar con calma trabajan en grupo pero lo importante quizá es alcanzar a ejecutarlo de manera secuencial eso sería bueno alcanzar a lograr hoy día y con eso ya ustedes se pueden largar a paralizar y ahí está vamos a explicar ahora de qué se trata la cuestión de estos diagramas que vemos aquí ya pointer jumping consiste en lo siguiente es una es un un algoritmo o sea pointer jumping de hecho es el nombre de un algoritmo no es el nombre de un problema es el nombre de un algoritmo pero el problema es el siguiente entonces partamos con el problema supongan que ustedes tienen un grafo que un grafo que no tiene ciclos excepto en un nodo raíz que podríamos decir que tiene un ciclo está permitido un ciclo pero a excepción del nodo raíz o de un nodo especial llamémoslo pointer jumping o sea perdón el grafo tiene es primera condición es dirigido entonces vamos a anotar acá de hecho algunas características de del grafo para que quede bien claro vamos a poner acá que es bueno un grafo ya sabemos un grafo que es B E vértices arista dirigido y sin ciclos excepto la raíz entonces el fondo es como una especie de árbol se podría considerar como una especie de árbol solamente que no es un árbol no necesariamente un árbol binario ni un árbol que tiene la misma cantidad de hijos por por no es como un árbol mucho más generalizado entonces este grafo nosotros tenemos la siguiente situación los nodos dado un nodo este nodo siempre apunta a otro nodo el 1 el 1 por ejemplo apunta al 2 este es un caso particular el 1 apunta al 2 el 2 apunta al 3 el 3 apunta al 4 etcétera hasta que el 7 apunta al 8 y el 8 apunta a sí mismo como caso especial uno no más puede apuntar así entonces lo que la pregunta es la siguiente dado un grafo de estas características donde el grafo se puede describir de esta forma que está anotado aquí un grafo P donde en cada índice en la posición 1 tengo el nodo destino del nodo 1 en la posición 4 tengo el nodo destino del nodo 4 en la posición 8 tengo el nodo destino del nodo 8 ¿se va entendiendo? entonces dado un grafo de esas características con ese input como arreglo la pregunta es ¿cuál es el destino final de cada nodo? ¿cuál es el nodo terminal en el fondo? el nodo terminal ¿ya? ¿a cuál nodo lo podemos relacionar en el fondo? entonces la respuesta a eso en este caso sería que el 1 está relacionado con el 8 el 2 está relacionado con el 8 y todos están relacionados con el 8 todos terminan en el 8 si ustedes avanzan en el grafo ¿se entiende? entonces en el fondo en el fondo es es un problema donde hay que encontrar cuál es el padre cuál es el padre de este conjunto para todos los elementos aquí en fondo ustedes calculan a quién pertenece y a lo que quisiéramos llegar nosotros es a una respuesta de este tipo en el fondo quisiéramos decir acá en la en el arreglo respuesta lo voy a notar lo voy a notar ¿no? sería una cosa ah no espérate no sé qué pasó como de a todos se le agregó mucho espacio pero el fiel no padre en este caso es el último pero puede ser por ejemplo el 5 podría ser el 5 sí de hecho vamos a hacer más ejemplos para que quede más claro incluso pueden haber dos conjuntos y eso ahí se vuelve más interesante quizás entonces a ver déjenme achicar no sé entonces acá la respuesta de hecho está desactualizada acá la respuesta sería para cada uno ya está solucionado el problema entonces ¿con qué tendría que rellenar el programa? con puro 8 con puro 8 correcto ok creo que ahí tengo todos los 8 ahí ¿cierto? entonces el problema solucionado se va a ver así para este caso y podría ser cualquier si o el 2 por si o el mismo 1 por si o el 4 y bueno vamos viendo existe un algoritmo que soluciona este problema y veamos cómo funciona funciona de la siguiente forma nosotros lo que vamos a hacer es que para para cada nodo en paralelo ojo que este algoritmo es paralelo ¿ya? y es súper eficiente para cada nodo vamos a hacer lo siguiente vamos a tomar vamos a pararnos en un nodo cualquiera entonces estamos pensando que vamos a hacer esto para cada nodo en paralelo esto va a ocurrir simultáneamente en todos los nodos vamos a decir lo siguiente que mi mi destino mi destino inmediato actualmente es el 2 si yo me paro en el 1 mi destino actual es el 2 si yo me paro en el 4 mi destino actual es el 5 pero vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer que para cada nodo el destino el nuevo destino inmediato lo vamos a definir como el destino inmediato del siguiente ¿ya? en el fondo vamos a decir que que mi mi nodo siguiente es el nodo siguiente es el nodo siguiente de mi nodo siguiente ¿ya? por ejemplo si yo me ubico en el 3 y yo hago esa pregunta ¿cuál es el nodo siguiente de mi nodo siguiente para el 3? el 5 el 5 ¿cuál es el siguiente de mi siguiente en el fondo? ¿el nodo 5? el nodo 5 escucha brofe ¿no? no lo estás chicos no lo estás escuchando que a veces se me mutea la cuestión ahora sí ahora sí no sé ¿qué estás hablando? yo había dicho el nodo 5 el 5 sí correcto ya y y efectivamente el 5 y así para cada uno ¿ya? este ejemplo es súper sencillo por lo tanto van a anotar un patrón inmediatamente para todos los nodos que es el mismo patrón y de hecho ese patrón está dibujado acá ¿no es cierto? entonces vamos a actualizar el problema y lo vamos a dejar así así el siguiente del 1 es el 3 el siguiente del 2 es el 4 ¿no es cierto? y eso se hace acá en el arreglo no hay que construir un grafo ni nada es como que se puede mantener súper sencilla la respuesta el formato de la respuesta simplemente la mantenemos en un en un arreglo esa es una de las gracias de este problema que lo hace interesante también de estudiar lo único que yo creo que después de hacer todos estos arreglos voy a pegarle un push al repo para que para dejárselos bien ahí entonces actualicemos la la lista un poquito ahí ya actualicemos esta actualicemos esta lista ¿cómo tendría que ser? 3, 4 3 5, 6 y 8 4 no, algo así ahí me perdí a ver 3 para el 1 el 3 para el 2 el 4 para el 3 el 5 ¿cierto? para el 4 el 6 para el 4 el 6 el 5 el 7 para el 7 el 8 ¿ya? y para el 8 el 8 8 8 8 8 y falta un 8 porque el 6 también va a ser ah, falta un 8 más ahí ¿cierto? ahí ya hay que notar algo que cuando uno para los nodos que ya están asociados al resultado esto no les afecta no les va a generar ningún impacto negativo porque van a decir el sucesor de mi sucesor o sea mi sucesor es el 8 y estoy buscando su sucesor es de nuevo el 8 ¿se entiende? entonces eso como que los deja inmunes a que se deteriore el resultado simplemente ellos como que no les afecta este algoritmo y van quedando bien los que ya están ya están bien siguen quedando bien en el fondo ahora pasemos ya entonces la idea ahora es repetir esto iterativamente ahora vamos a tomar como entrada nuestro nuestro resultado parcial nuestro resultado temporal lo vamos a tomar como entrada y vamos a hacer lo mismo de nuevo o sea vamos a decir si yo soy el 3 voy a decir mi nuevo sucesor va a ser el sucesor de mi sucesor entonces ¿cuál sería el 7? ¿ya? nos vamos a fíjense que nos estamos pegando un salto bien grande más grande que la vez pasada entonces vamos a actualizarlo y nos va a quedar de esta manera le voy a pichar y arreglar acá a ver voy a vamos a hacer algo una cosita esto es más fácil ahí ya entonces arreglamos aquí ¿y cómo quedaría? a ver si me ayudan 5 ya 6 7 y 8 y puros 8 sí ahí sí ahí ahí quedaría ok y luego y luego repetimos lo mismo ¿ya? entonces fíjense que de hecho la instrucción a nivel programativa está puesta ahí es como bueno eso es p en el fondo ¿ya? eso es p ahí es p en todos los casos es p en realidad vamos a arreglar eso vamos a arreglar acá vamos a arreglar aquí aquí eso ahí vamos a escribir vamos a arreglarlo el tío de uno para todo ahí y ahí ya en el fondo es eso es p sub i o sea p sub i nos paramos en cualquiera de esto en el fondo va a ser igual a p de p sub i esa es la la forma la lógica de hacerlo a nivel más allá en el código como instrucción y finalmente nos quedaría el último paso que sería hacer lo mismo de nuevo y bueno ya lo tenemos arreglado y queda eso queda eso como resultado y lo interesante aquí chicos es que ¿por qué se llama? o sea ¿cuál es lo interesante de este algoritmo en el fondo? es que es tan sencillo pero permite encontrar los padres de cada subconjunto de nodos con exos en el fondo ¿ok? de cada grafo con exos se puede encontrar el padre y eso sirve mucho como para agrupar entonces se puede hacer como agrupamiento de elementos de manera muy rápida o en paralelo la única condición es tener un grafo sin ciclo es una condición fuerte pero si se llega a cumplir la condición el algoritmo es muy eficiente en el fondo ¿por qué? porque en cada paso fíjense en cada paso se está acelerando la búsqueda por ejemplo acá se buscó con una distancia a 2 se acercó al resultado digamos avanzando a 2 en el siguiente paso se acercó al resultado avanzando a 4 en el tercero se acerca avanzando a 8 entonces para un n muy grande la cantidad de pasos ¿cuánto creen que podría llegar a ser? no sé si simplemente les da una tienen una intuición quizás detrás de cuánto podría llegar a ser la expresión de costo asintótica podríamos ir pensando que de hecho si en este caso fueron el camino más largo de hecho podríamos concentrarnos primero que todo en el camino más largo por eso es que yo les puse este ejemplo porque es como este ejemplo en realidad es el peor caso entonces el peor caso para un algoritmo o sea en el fondo el caso en el que el algoritmo se demoraría más pero aún así siendo el peor caso funciona súper eficiente entonces el input más costoso para el algoritmo sería una secuencia lineal de elementos y en este caso la distancia más larga es 8 que sería del 1 al 8 y bueno en realidad 7 pero pensemos que es 8 aproximemos la 8 y lo interesante es que para solucionar un problema de largo 8 nosotros necesitamos solamente 3 operaciones solo 3 3 operaciones donde ocurre todo en paralelo en cada operación y si nuestro input fuese entonces ahora pregunta para usted si el input fuese de 16 de largo 16 el camino ¿cuántas pasadas creen que necesitábamos hacer? ¿cuántas pasadas si nosotros duplicáramos la distancia de este problema si es un problema del doble o del tamaño? ¿alguna idea? juegansela nomás a ver ¿el doble o no? no no es el doble no el doble si bien el problema suba el doble la cantidad de operaciones extra ¿cuántas sería? les puedo asegurar que no es el doble pensemos en esto miren si el problema hubiese sido de tamaño 4 hubiésemos necesitado dos operaciones hubiésemos llegado al 4 al duplicarlo a 8 tuvimos que necesitar una más ahora al duplicarlo a 16 ¿qué creen que va a ser? ¿ah? ¿otra más? ¿otra más? correcto ¿otra más? en fondo estamos diciendo que para un input del doble del tamaño que es harto necesitamos solo una pasada más y si el problema por ejemplo pasa de de un millón a dos millones simplemente hay que hacer una pasada más en ese tipo de comportamiento de costo versus n ¿cuál creen que sería la expresión de costo del algoritmo en función de n? si para 8 cuesta 3 si para 16 cuesta 4 para 32 costaría 5 ¿sería n medio menos 1? ¿o no? ¿o algo así? no no porque si fuera n medio sería como sería como para 32 sería entonces 16 menos 1 15 15 operaciones pero nosotros sabemos que son 5 gracias ¿alguna idea? a ver otra otra tincada logaritmo logaritmo base 2 de n correcto logaritmo base 2 de n ¿cierto? de hecho las relaciones que le estaba dando eran los números del logaritmo base 2 para 64 van a necesitar en el fondo 6 operaciones 128 7 256 8 y así entonces es simplemente una cantidad logarítmica de operaciones secuenciales por supuesto la cantidad de operaciones secuenciales es logarítmica y y bueno ahora lo que lo que quiero invitarlos a hacer es que construyamos este algoritmo y lo pongamos a prueba yo les dije que igual les iba a mostrar un claro les iba a mostrar en el fondo que quizás hagámoslo de manera más simplificada porque dibujar acá igual no lo hago del todo rápido pero ahora supongan algo así no voy a anotar los números porque ustedes van a entender la idea entonces supongamos a ver vamos a copiar algunos aquí ya entonces quizás ahora van a ver más el potencial de esto entonces supongan que ustedes tienen un grafo su input fuera esto así siempre tiene que ser no pueden salir dos arcos de un nodo esa es la única condición no pueden salir dos arcos de un nodo y tampoco se puede formar un ciclo pero si se puede formar un ciclo en los nodos padres así eso si está permitido entonces si ustedes estudian ese problema ustedes en fondo necesitarían su de hecho de hecho Rodrigo cuando dijiste log n no es cierto que hay que precisar cuál es sn porque sn no es la cantidad de nodos ¿qué es sn en realidad? bueno esto podríamos hacerlo más interesante así ahí ¿qué vendría a ser sn? porque en realidad nosotros aquí la cantidad de operaciones que que hay que hacer en este caso que acabo de dibujar yo les garantizo que no es no es logaritmo de todos los nodos que hay sino que va a ser menos ¿es logaritmo de qué? ¿de las aristas? ¿pero de cuáles? ¿de todas? ¿de ciertas aristas? ¿de las aristas? o sea de las aristas que llevan o sea de las aristas que no pertenecen a los padres ya pero de todas así como todas las aristas que excepto la loop o ciertas aristas ya por ejemplo lo dije ahí ahora si pueden contestar indicando una parte del dibujo en función de que n está ese logaritmo n por supuesto por supuesto que n ya no nos estamos refiriendo a la cantidad de vértices que en este caso son 6 7 8 11 son 17 no nos estamos refiriendo a n igual 17 sino que o sea n igual 17 de hecho lo puedo borrar uno entonces queda 16 entonces no va a ser logaritmo base 2 16 no va a ser 4 en el fondo no va a ser 4 ok sino que va a ser yo les digo al tiro que esto va a ser en el fondo va a ser como como más o menos igual a 3 la cantidad de operaciones que hay que hacer 3 y se soluciona todo el problema completo me gustaría que traten de entender de dónde viene ese 3 bueno tenemos claro que los resultados deberían ser que esto cierto sería como del largo del mayor de los subprojuntos por ahí va la cosa por ahí tiene harto sentido sí alguien va a decir algo María José no que entendí como que se van subdividiendo en este caso se van dividiendo en 3 y se van agrupando por ejemplo en el grafo de en D5 quedarían a ver no me confundí bueno si quieren podemos dibujar la respuesta al ladito como para que no quede duda de cómo va a ser la respuesta que así después pueden largarse a trabajar con estos dibujos entonces si estamos ahí la respuesta claramente a este problema va a ser voy a borrar estos de acá va a ser efectivamente que todos apunten así ¿no es cierto? así ahí se va a formar un padre y todos van a apuntar al padre después acá también se va a formar otro ¿no es cierto? acá la misma idea ahí este también va a pasar para allá para allá para allá para allá esta es la respuesta después de los tres pasos por supuesto no, no a salir de un paraguaso ya sabemos que demora una cantidad de pasos pero es poquísimo entonces ahí tenemos los tres pasos y y en el fondo lo importante acá es tener claro que y por eso que yo les decía que no tiene por qué ser un solo padre de todo el conjunto sino que pueden haber como clusters entonces puede este algoritmo puede servir para si ustedes logran modelar el algoritmo como un algoritmo de agrupamiento con este tipo de grafo entonces ustedes pueden aplicar el algoritmo sin ningún problema y pueden agrupar de una manera muy rápida para millones de datos ahí entonces esto sería como solución y esto sería problema como para que se entiende ahí volvió Alfredo ya bueno lo que dijo Rodrigo al final quiero quiero simplemente retomarlo como para poder concretar la idea el logaritmo el famoso logaritmo que estamos hablando ahí no sé la solución está acá y la solución dijimos que era O de logaritmo de N pero ese N N es la cadena más larga ¿no es cierto? ¿sería la cantidad de nodos o la cantidad de aristas de la cadena más larga? la cantidad de buena pregunta es la cantidad de aristas de la cadena más larga ¿ya? precisemos eso ver ahí ya N es la cantidad de aristas de la cadena más larga y esta es la solución paralela entonces tenemos nuestro fondo es como una especie de clasterización ¿ya? pero bajo unas condiciones y si esas condiciones se cumplen sale un algoritmo rapidísimo ahora si se dan cuenta la idea por detrás es bien sencilla esta idea de buscar el sucesor de mi sucesor pero en paralelo para todos los nodos entonces ahora los invito bueno me gustaría resolver todas las dudas que tengan primero conceptuales antes de que de largarse al código porque si resuelven aquí todo van a tener claro cómo comenzar que es lo más importante al final entonces María José la duda que te quedó no sé si se te resolvió o no si lo entendí ya ok vale Camila no sé si te quedó alguna duda con respecto al concepto por ahora no muy bien perfecto Alfredo llegó bueno si volví estaba en la verdad es que estoy un poquito colgado pero por ahí voy a ver así que me pongo aquí ya y puede ser que quizás hagan grupo y y ahí con quien te juntes te cuentan y aprovechan ahí también de mostrarte cómo lo entendían les queda pega sí ya entonces eso hoy día en realidad miren en el rato que queda simplemente cerremos bien la clase para que les quede claro cómo trabajar si tienen eso yo lo voy a guardar este dibujo y de hecho voy a aprovechar de exportarlo para que no tengan que instalar la aplicación voy a aprovechar de exportarlo a a una fotito entonces a ver esto se ve tan pequeño dropbox curso 5 lab lab 5 ya ahí diagrama ya entonces en el lab después ustedes cuando vayan allá van a ver entonces esta fotito que les puede quedar claro el concepto de lo que hay que hacer y después van a ver el lab que les pide hacer lo siguiente entonces en este lab usted deberá programar pointer jumping el algoritmo pointer jumping donde tienen que implementarlo de forma secuencial primero después en la secuencial encuentran la mejor manera de implementarlo pero tampoco se caben en tanto simplemente si están seguros de que se hizo la mínima cantidad de trabajo necesaria puede estar tranquilo que el algoritmo es prácticamente eficiente y después 2 y 3 en realidad donde van a concentrar su esfuerzo que es hacerlo primero un paralelo OpenMP y luego un paralelo con CUDA ¿ya? y después entonces los gráficos los que ya hablamos tiempos pide eficiencia y ahí poner las curvas que corresponden en cada uno ese sea el gráfico pueden trabajar en grupo o sea el laboratorio pueden trabajar en grupo y el main viene pre-hecho para viene para OpenMP pero ustedes podrían copiar esto copiarlo en un main.q y trabajar la versión CUDA sin mayor problema aquí la convierten en un global ¿no es cierto? e incluso incluso chicos pueden juntar ambos códigos de hecho a ver se los voy a dejar preparados si quieren que es que no pero hay que se vamos a gastar un rato ya si ustedes quieren pueden juntar los dos códigos en uno solo y en el fondo después como que ejecutan PROG le ponen en este caso está para OpenMP pero básicamente pueden hacer lo siguiente le dan el N después le dan el el NT por ejemplo con 5 threads pero después pueden decir como lo quiero en CPU 0 o lo quiero en GPU 1 por supuesto que cuando hay en GPU va a ignorar ese valor de los threads pero igual tiene que ir entonces yo usualmente junto los dos programas en uno siempre y se puede y ahí por supuesto que su programa se puede llamar main se llamaría main.q que lo aplicaría para ambos se entiende un poco la idea ¿cierto? ¿cómo podría saber que estoy haciendo la cantidad de trabajo correspondiente? tengo que acordar con el tiempo y viviendo con la complejidad del algoritmo lo que lo que mira lo que ya es una buena pregunta eso esa es un poco la mentalidad que hay que tener cuando uno está estudiando un algoritmo un problema de hecho siempre tengan claro esto chicos que cuando uno estudia teóricamente la computación en base de los algoritmos y los problemas hay dos hay dos como formas de hacer las cosas una es estudiando el problema y lo otro estudiando el algoritmo son dos cosas distintas cuando ustedes estudian el problema la pregunta que ustedes tratan de contestar es ¿cuánta es la cantidad de operaciones mínimas que se necesitan para solucionar el problema? esa es la pregunta que ustedes contestan cuando ustedes estudian un algoritmo ustedes dicen ¿cuánto es la cantidad de operaciones suficientes que solucionan el problema? una y la otra son distintas y tiene que ver un poco que una va como con el mínimo o sea una de lo que quiere hacer en el fondo lo puedo dejar escrito acá como análisis de problema es como encontrar subir la cota mínima lo más posible la cota mínima recuerden que es como el omega de un omega de n una cosa así un omega de una función en n o si ustedes quieren decir y ahí les voy a dar un ejemplo para que se entienda porque eso suena rápido al comienzo y análisis de algoritmo ¿qué es lo que quieren hacer ustedes usualmente en análisis de algoritmo? así como encuentran un mejor algoritmo que otro ¿qué es lo que usualmente pasa en la expresión? por ejemplo cuando pasan de ordenamiento ordenan con burbujas después ordenan con quicksort ¿qué es lo que ocurre con la expresión de tiempo? bajamos o sea la expresión del tiempo se transforma en una función que escala menos sí claro y en fondo uno quiere cuando uno está trabajando en los algoritmos uno siempre quiere hacer un algoritmo más rápido o sea quiere bajar la cota de tiempo la cota superior de tiempo de hecho o sea en el fondo yo quiero decir ah ahora les traigo un algoritmo que no supera los el n cuadrado es n cuadrado pero no va a ser más que eso en el peor caso incluso en el caso más horrible así de input no va a demorar más que n cuadrado y después llega otra persona y dice ah pero mira yo traje otro algoritmo que en el peor caso no supera n log n es mejor que el tuyo entonces ¿cierto? y después llega otro y dice ah pero yo le gané a ustedes dos porque ahora traigo uno que en el peor caso no supera n entonces cuando la gente estudia algoritmos quiere bajar la cota superior de tiempo que esa es la O la O grande de un FDN mientras que cuando uno quiere estudiar un problema esto suena super raro quiere agrandar la cota y les voy a explicar por qué imagínense que ustedes están estudiando encontrar lo voy a hacer super de joyete para que se entienda el tiro imagínense que ustedes están estudiando encontrar el máximo de un arreglo de números cuál es el valor máximo de una lista de números y llega llega Rodrigo ¿cierto? Rodrigo que es bueno para participar y me dice profesor por lo menos hay que hacer dos búsquedas por lo menos me dice en el primero y segundo elemento si es que hay si es que hay mucho más que dos y después Alfredo dice ah pero yo tengo un análisis más completo del problema por lo menos hay que hacer cinco búsquedas hasta el quinto o podemos ponerlo más genérico Rodrigo me dice n cuartos búsqueda y Alfredo mejora el análisis y dice no como mínimo hay que hacer n medio ¿cierto? después llega María José y dice no hay que hacer tres cuartos de búsqueda tres cuartos si no haces eso es obligación si haces menos que eso yo te puedo garantizar que está malo y después Camila dice no lo que hay que hacer como mínimo es n n búsqueda si haces menos que n está malo se entiende un poco la lógica ¿no? entonces es la es como es lo necesario es lo que por obligado tienen que hacerlo entonces ese es el contraste entre analizar problemas analizar algoritmos siempre tengan la claridad súper diferenciada eso les va a dar un tremendo plus en computación como como para pensar en los algoritmos y pensar en los problemas bueno en el recuerden que pointer jumping pointer jumping es un algoritmo y y ahora vamos a la pregunta de Rodrigo que decía ¿cómo estar seguro de que el algoritmo secuencial fue eficiente? igual es una buena pregunta tiene que ver un poco con con esto y con esto con las dos al final y lo que lo que yo les aconsejo es que traten de traten de de ver por último traten de de tener dos versiones de algoritmo secuencial y donde claramente una es mejor que la otra y ahí por último se quedan con la mejor y quizás con ese ejercicio se van a dar cuenta que después hay otra mejor pero con que hayan hecho un paso de mejora van a tener algunas cosas claras porque aquí hay formas de lo que ocurre que claro lo que ocurre es que bueno a todo esto el algoritmo secuencial tienen que esperar que va a demorar más que lo viene eso ténganlo por garantizado porque todas las operaciones que se hacían en paralelo ahora se van a hacer en secuencia y van a contar como instantes de tiempo entonces va a demorar más que lo viene pero no debe demorar más que cierta cantidad ¿no es cierto? yo tengo algunas ideas en mente pero me gustaría dejar que ustedes mejor salgan con las ideas el secuencial igual es interesante es interesante de hacer como que hay una versión muy mala del secuencial y hay una versión buena del secuencial que ambas van a demorar más que lo viene pero hagan el ejercicio ahí de ir pensando por último vean identifiquen cuál es la forma buena y mala de hacerlo ya eso quería simplemente mostrarles el el terminal para terminar ya entonces tienen van a tener un programa se lo mostraré más ahí pequeñito de hecho el programa es solo eso solo eso que ven ahí donde tienen un main donde se crean o sea se toman los argumentos se crea un arreglo se crea el problema del dibujo ojo se crea este problema el de la derecha se está creando este mismo problema 1 apunta 2 2 apunta 3 etcétera hasta que 7 apunta 8 y 8 apunta así mismo y esa la manera de crear ese input se crea en el mismo código no es que yo abra un archivo ni nada el input se está creando ahí en ese mismo form y luego bueno y para el caso final se dan cuenta se toma parte y luego se imprime el arreglo y después se setea los números threads para OpenMP se llama el algoritmo pointerjumping que por ahora está vacío así que no no le va a hacer ni cosquillas al problema simplemente lo deja igual pues se imprime la solución esto debe estar funcionando veamos proc esto era proc n n t claro entonces proc 32 lo quiero solucionar con 0 claro funciona me refiero me refería a que funcionaba en el sentido de que va a imprimir antes y después y cuando ustedes hagan el algoritmo van a ver ahí pueden revisar si está correcta la solución en este caso es súper fácil revisar si está correcta la solución ¿por qué? ¿qué creen? debería debería ser abajo que todo sea el nodo final correcto ¿cierto? todo debería ser el nodo final ¿por regresar a una solución? ¿ah? ¿por regresar a una solución? o sea que tenga una solución a la menor parte secuencial espérate no te escucho mucho que se me largó a llover acá se escucha ahora sí dime que tenga una solución en secuencial si la puede revisar ah ya tienes una sí ya ya voy pero yo te la abrizo más ratito ¿vale? así como que te cuento de ahí por chat ¿ya? mándame la nueva y entonces chicos trabajen en grupo programen recuerden que recuerden igual le voy a aclarar al creo que aquí no estamos trabajando con un grafo en el concepto grafo de que arcos nodos estamos trabajando la manera sencilla de grafo que es un arreglo un grafo dirigido un arreglo donde sale a lo más un arco de cada nodo por lo tanto claro pueden llegar varios arcos a un nodo pero no pueden salir más de un arco a un nodo y en esa lógica el grafo se puede modelar en un arreglo ¿sí? ahí quien trabaje con Alfredo que le cuente cómo funciona la representación de arreglo del grafo vale gracias y eso hagan su grupo trabajen como siempre han trabajado si quieren o hacen los grupos siempre tienen la posibilidad de cambiar y esto sería para la otra semana ¿ya chicos? vale no sé si les queda duda de cómo proceder alguna cosa ¿no? ¿ya? les voy a dar puntos extra ¿ya? que puede ser para alguna cosa del ramo si es que alguno trae hace el programa que genere distintos tipos de grafos como más allá de que haga solo esto no sé puede ser al azar algo así ¿ya? háganlo después si de que les funcione todo ¿ok? lo más importante es que les funcione todo con este input porque aguardan que también hay que hacerlo en GPU ah una cosa importante prueben con input gigantesco eso es súper importante cuando son gigantescos por supuesto que probablemente no sé si yo usualmente filtro los print aquí por ejemplo no está filtrado pero su función print yo les aconsejo que la tengan así como if n menor que menor que no sé menor o igual que 32 ahí ahí hacer el print de lo contrario se les va a flodear todo el texto entonces para que después trabajen con problemas gigantescos de millones etcétera profe ¿cómo hizo eso? me implica los comandos porque seleccionó todo el bloque y lo intentó junto necesito ese comando ese se hace ya esas son las papitas de BIMPO ese comando se hace control shift como siempre ok pero ahora te mantienes ahí y empiezas a bajar con con el J como bajando así sí pero con la con la B de visual ¿cierto? ah sí con B mayúscula sí B mayúscula shift B entonces ahí bajáis y después después de eso aplicáis el comando que queráis y se va a aplicar a todo ah ya por ejemplo B se borraría todo ya perfecto sí y yo apliqué indentación ¿cachai? pero es con el TAB ¿no? entonces el TAB y la indentación ¿el TAB? no no porque no porque no estás en modo insertar estás en modo ¿cachai? ah ya ya ¿cachai? aplicáis aplicáis este mira cuando estáis ahí todo seleccionado aplicáis esa tecla esa esa indentar ya ya ah no sabía eso me había falta ya ya entonces estáis en modo comando agarráis todo y de hecho lo mandáis ahí no sé si estáis probando no lo estoy probando pero lo estoy anotando lo estoy escribiendo sí sí pero sí entiendo cómo funciona está pendiente el taller de Lima yo tengo ganas de hacerlo sí igual tengo varios comandos anotados pero siempre hay algo siempre hay hay mucho que a veces después como hay como comandos de comandos sí el otro día el otro día por ejemplo encontré uno muy útil que es el a ver es el visual block o sea el visual block yo lo estaba ocupando como para este tipo de cosas que es como que agarráis mira en vez de shift B es control B control B entonces agarráis un bloque así ¿cachai? ¿ya? y es como en X y con dos dimensiones y entonces agarráis por ejemplo un bloque ahí después apretáis shift I como de insertar pero un insertar en mayúscula y por ejemplo yo voy a poner comentario y se aplican todas las líneas oh qué maravilla entonces acá y bueno también es el comando que tú quieras agarráis el bloque ahora yo quiero un comando que tú quieras insertar simplemente borrarla apretó D D claro sí y lo bueno es que claro y lo interesante está en que cuando quieres copiar y pegar realmente cosas que están en dos dimensiones entonces agarráis esto copiáis y puedes llegar por acá por acá va a ser cualquier cuestión ahí y shift I total después la U lo arregla sí espéate deja acordarme acá P no sí creo que P creo que P no más a ver deja poner P ahí P y claro lo pegó pegó el mismo bloque en dos dimensiones no se nota mucho pero por ejemplo ahí y de hecho lo bueno es que lo pegan en cualquier lugar ahí cachai es como inteligente ya no lo toma como una línea de carácteres claro claro eso es súper bueno a veces a veces funciona harto los vídeos sí ya eso bueno eso fue otro paréntesis otro paréntesis sí ya chicos entonces ah esperen voy a hacer el push commit fixes varios en BIM uno siempre uno siempre está aprendiendo siempre eso igual es interesante ya chicos ahí está listo y sería por hoy día ¿vale? ok no problema sí qué bueno que me avisaste supieron algo Benjamín no sé si estaba estaba muy enfermo ah ya bueno no sé Rodrigo tú estás teniendo más comunicación con él parece sí ya bueno ahí que Benjamín se ponga el día algo voy a decir ah chicos sus temas la otra semana me gustaría que que cada uno presente sus temas pero informalmente no no es necesario que hagan una presentación pero que me cuenten lo que quieren hacer ya en definitiva ¿vale? que el alcance entonces como claro como como que cuenten el tema y digan sus objetivos y yo ya yo les puedo dar un poquito feedback y ya con eso se largan a trabajar en el tema ya ya eso eso chicos nos estamos viendo ok adiós gracias chao chao